En el vídeo de hoy vengo a hablarte de 5 juegos perfectos para jugar en equipo. ¡Empezamos! Hoy vengo a mostrarte 5 juegos con los que puedes jugar en equipo con otras personas. Jugar en equipo es algo siempre muy importante, ya no es jugar tú de forma individual para ganar el juego, no. Tienes que coordinarte con otras personas para poder ganar. En estos juegos para jugar en equipo os traigo 5 juegos cooperativos. Y como siempre te los voy a mostrar de caja más pequeña a caja más grande. Pero antes de empezar deja una muestra de tu espíritu de equipo y dale aquí abajo un buen me gusta. Vamos con el primer juego llamado Dungion Fighter. Este juego viene de una larga saga de juegos de Dungion Fighter. Y concretamente las catacumbas de los espectros tenebrosos, que se llama así este juego, es la versión cooperativa de toda esta saga. En este juego tendrás que formar equipo para derrotar a todos los enemigos que se te pongan por delante hasta llegar a la mazmorra del boss final, al que le tendrás que dar matar y le a base de lanzar dados en una diana. Porque si, en este juego tendremos que lanzar dados en una diana para intentar hacer daño a los enemigos. Los dados tendrán que rebotar en la mesa para después caer dentro de la diana y así poder infligir daño. Además, cada vez lanzaremos estos dados de formas más locas. Quizás desde la oreja o desde los morros. O con dos palillos chinos que son dos huesos que nos sirven para lanzar el dado. O quizás tendremos que lanzar el dado mientras miramos a través de un espejo un poco turbio. Hay bastantes más tipos de lanzamiento, pero estos son unos cuantos. Y donde vamos a formar equipo aquí, aparte de para derrotar a estos enemigos, compartiremos un pool de dados de diferentes colores. Tendremos que coordinarnos muy bien para saber qué dado utiliza cada personaje. Ya que dependiendo el color, las habilidades que se activan son diferentes. Y aquí tendremos que hablar para ver qué podemos hacer. Pues si yo tengo el dado verde y el dado verde me permite curar a otro personaje, intentaré lanzar el dado verde si veo que un personaje está herido. Si tú tienes un ataque super poderoso con el dado azul, a lo mejor te tengo que dejar a ti el dado azul para que puedas infligir mucho más daño que yo. O a lo mejor tienes otra habilidad que beneficia al equipo de alguna forma. Por lo que hablar es clave para determinar qué dados vas a ir seleccionando. Además, cada X tiempo vamos a tener un mercado disponible en la mesa que nos permitirán potenciar nuestras acciones. Ya sea porque son pociones que nos facilitan el juego, o bien porque es equipamiento que nos permite tener bonificadores al ataque. Vamos, que cuando lanzo el dado, tengo mejor resultado. Y repartirse este equipamiento también es importante. Para ver las sinergias, para ver quién tiene mejor lanzamiento de dado en equipo. Pues bueno, tú que lanzas mejor, quédate con este equipamiento. Yo que lanzo peor, déjame este otro que me permite volver a hacer tiradas. Vamos, que si no juegas en equipo, la partida seguramente se vaya al desastre. El siguiente juego en la lista es Monstervania. Este juego basado en los videojuegos retro de 2D, de ir matando enemigos, yendo por niveles, plataformero, con bosses de los que tienes que aprenderte más o menos el patrón. Adaptado en un juego de mesa, para jugar en solitario o para jugar a dos. El número que más interesante me ha parecido. En este juego nos iremos moviendo por diferentes mapas, para matar diferentes enemigos, conseguir nuevas habilidades para nuestro personaje, conseguiremos habilidades que nos permitan trepar por las paredes, otras para pisar a enemigos, otras para atacar a distancia... Vamos, un montón de historias. La cuestión es que las habilidades se comparten entre los dos personajes, de forma que vamos a ir los dos personajes exactamente con las mismas habilidades cada vez. Tendremos que decidir muy bien qué habilidades ponemos para cada escenario, y además nos tendremos que coordinar a la perfección para poder atacar a los enemigos. Porque una cosa que me ha gustado mucho de este juego es que para atacar a los enemigos no vale con acercarse y pegar, sino que tienes que interpretar los patrones, ver cómo puedes acercarte a ellos para pegarles, y cuando juegas a dos, esto es maravilloso. Porque un personaje puede intentar atraer a los enemigos, mientras que el otro va por la retaguardia para intentar rematarlos. Te deja hacer movimientos de pinza, digamos, yo le golpeo a este enemigo porque lo muevo a este lado, entonces tú vienes ahora y lo rematas o lo tiras a este foso. Tiene bastantes elementos para cooperar muy interesantes. Una pega que le saca al juego es que ocupa demasiado, cada libro es tan grande como esta caja, cada libro se utiliza con dos páginas, por lo tanto ya son dos cajas, y la mayoría de los escenarios son dos libros, por lo tanto ocupa cuatro veces esta caja en la mesa. Y cuando es uno, dos, tres y cuatro, ni tan mal. Pero hay escenarios que están en vertical, y eso no entra en la mesa. A no ser que veas el escenario de lado, no entra en la mesa. La sensación en esta partida es como estar en el videojuego, o sea, juegas como en un videojuego, tienes que estar moviendo al personaje como si estuvieras por el videojuego, aunque no haya enemigos. Tú tienes tus acciones, las vas realizando y sigues avanzando. Cada vez que llegas a una nueva zona de mapa, te vas a otro mapa diferente. Y en cada mapa te vas a encontrar cosas diferentes. También hay NPCs con los que podremos hablar, tenemos un libro que nos va contando la historia y nos va contando un poquito qué es lo que va pasando. Y la partida terminará cuando consigamos derrotar el mal que asola este bosque de Bostermania. Para público muy jugón quizás se quede un poco corto, pero para público familiar, teniendo en cuenta que puedes jugar a máximo dos, o sobre todo para críos entre una edad de 8 y 12 años, creo que lo van a disfrutar muchísimo. En cada escenario salen nuevos enemigos, tu personaje va saltando, va golpeando, va empujando, vas ganando habilidades que permiten hacer cosas cada vez más chulas. Pero como digo, si tienes costumbre de jugar a juegos de mesa, enseguida vas a ver alguna costurilla por ahí que a lo mejor no te gusta tanto. Así que no olvides jugar en equipo para liberar al bosque de esta corrupción. Dime en comentarios si lo has probado ya. En la tercera posición, por tamaño de caja, tenemos Aliens, otro glorioso día en el cuerpo. Un juego de mesa basado en la segunda película de Alien, o de la saga Alien, llamada Aliens, claramente. Aquí tendremos un dungue, un crawler, en el que llevaremos diferentes marines, los que salen en la película, para derrotar el máximo de Aliens posible al tiempo que vamos haciendo misiones. Cada vez tendremos una misión diferente. Además tiene un modo campaña y en todo esto vamos a tener diferentes elementos que nos van a obligar a jugar en equipo sí o sí. Para empezar, todos los personajes en este juego comparten un mazo llamado el mazo de resistencia, que representa la moral del grupo, la munición, todo. Cada vez que realizamos acciones vamos a ir agotando cartas de ese mazo y los Aliens, cada vez que aparezcan y algunas acciones que tomemos, van a hacer que perdamos cartas para siempre. Acaban de matar a ese marine, pues olvídate de su equipamiento, desaparece. El juego tiene muchos elementos cooperativos. Al principio del turno de cada personaje podremos decidir compartir cosas que tengamos en la mano con otras personas. Nos moveremos de diferentes formas por el tablero para abarcar el mapa, matar bichos, llegar a los objetivos y todo dependiendo de las capacidades de cada personaje. No solo eso, además siempre iremos con seis personajes en cada partida. Pero si yo juego con uno, ese se considera el héroe y el resto son como minions que los iremos controlando de formas diferentes a lo largo de cada ronda. Una vez que un personaje ha terminado su turno, podrá darle una orden a un soldado de esos minions que hemos utilizado. Se activará como otro personaje, sí, pero sus capacidades son menores. Y al final de la ronda se activan todos los personajes que no se hayan activado todavía. Y esto tiene un elemento muy interesante, porque a quién le doy yo la orden, a quién le das tú la orden y a quiénes dejamos para que se activen al final de toda la ronda, influye mucho en la toma de decisiones. Y claro, para esto tendremos que repartir muy bien el equipamiento, comunicarnos perfectamente en cada momento y confiar en el equipo al 100%. Además, cuando terminamos un escenario, si estamos jugando en el modo campaña, cuando vayamos de un escenario a otro, o sea, entre el escenario 1 y el escenario 2, también tendremos que decidir si queremos hacer una misión secundaria extra. ¿Y por qué queremos hacerla? Porque los aliens podrán haber secuestrado a algún marine o nos podremos haber quedado sin demasiados recursos en este mazo de resistencia. Por lo que podremos ir o bien a rescatar a estos marines, a riesgo de perder a otros, o bien podremos ir a por nuevos suministros para poder combatir mejor a los aliens. Pero a lo mejor perdemos también a alguien por el camino. Bueno, son escenarios que podemos jugar sí o no y tendremos que tomar esta decisión en equipo, siempre entre escenario y escenario principal de la campaña. Con la caja básica tendremos 3 escenarios, con las expansiones ampliaremos hasta 6 escenarios sin tener en cuenta los interludios de estas misiones secundarias que os voy diciendo, y además tendremos un montón de escenarios que nos permiten jugar partidas únicas. Hay muchos escenarios que están pensados simplemente para que juegues una partida que no sea en modo campaña y vayas a matar a machete. La cosa es que en este juego de aliens salen aliens a casco porro, estamos en una colonia de aliens. Salen por todas las esquinas, salen un montón de ellos, y según va avanzando la partida, ya te digo yo que la sensación de agobio aumenta cada vez más. Una cosa que me encanta de este juego es el sistema de disparo que tiene, porque esto es un Dungeon Crawler en el que tendremos que disparar a los aliens que van viniendo. Pero cada vez que yo disparo, puedo seguir disparando todas las veces que yo quiera, siempre y cuando mi arma sea automática y esté acertando los disparos. Pero tenemos una puntería, cada personaje tiene una puntería que se va a ir disminuyendo con cada disparo. O sea, el primer disparo disparas y tienes toda la puntería del mundo, pero si sigues apretando el gatillo de la ametralladora, tu puntería va disminuyendo por el retroceso, obviamente. Y estás ahí ratatatatatatatata. Cuanto más disparas, más balas vas gastando. Por lo tanto, más recursos vas perdiendo. Y tendremos un poquito esa gestión de voy a tentar a la suerte ahora con otro disparo más, a ver si mato a ese bicho, porque no quiero que se acerque. Pero es que además, en la fase de los aliens, si los aliens se acercan mucho a ti, podremos atacarles también. Vamos, que sientes la tensión de estar todo el rato disparando y disparando y una gestión de los puntos de puntería que es muy interesante. Si te gustan las pelis de aliens, si te gustan los dungeon crawlers y, sobre todo, pues este ambiente de la segunda peli en la que es marines matando aliens a machete, este juego te va a encantar. A mí me está flipando, sinceramente. Una pega que puede tener para ti es que las miniaturas hay que montarlas. Vienen desmontadas y hay que montarlas. Para mí no es un problema, pero oye, es algo a valorar. En último juego, una caja un poquito más grande, Dorf Romantic, basado en un videojuego con el mismo nombre en el que haremos exactamente lo mismo. Es un juego de losetas en el que iremos haciendo diferentes campos, ciudades, bosques... Bueno, haremos un paisaje muy grande y tendremos que ir haciendo contratos. Tendremos que jugar en equipo para colocar las losetas donde mejor correspondan. El juego permite hasta 6 jugadores. Yo no lo recomiendo jugar a más de 3, ya que a más de 3 se puede diluir mucho la experiencia. Y básicamente es un juego en el que coges una loseta y lo colocas en la mesa conectada a más losetas que hay allí. Eso sí, hay varias losetas que nos van a dar objetivos, misiones que tenemos que cumplir. Por ejemplo, consigue que este bosque tenga una extensión de 5 losetas. Nuestro objetivo será intentar hacer un bosque de 5 losetas de grande. Ni más ni menos, exactamente 5. Cada vez que cumplimos una misión, saldrá una nueva. Y así iremos jugando hasta que todas las losetas de paisaje se hayan colocado en la mesa. La gracia de este juego, además de tener que jugar en equipo, es que al final de cada partida nuestra puntuación nos va a dar puntos de progreso. Puntos de progreso que usaremos para avanzar en una hoja de campaña donde podremos desbloquear diferentes elementos. Elementos que están en cajas dentro de este juego y que no vas a conocer hasta que los desbloquees. Por lo tanto, aquí ya tenemos decisiones aparte de cuando vamos a colocar las losetas, también tendremos que decidir por qué camino vamos a ir desbloqueando las cosas para conseguir esos beneficios. Al principio no sabemos muy bien lo que es, pero el nombre de cada cosa nos puede dar una idea. Cada elemento que desbloqueas te va a ir dando nuevas losetas o nuevos puntos de objetivo o nuevas acciones extra que vas a poder hacer en el juego diferentes a las que ibas conociendo. Por lo tanto, cada partida evoluciona con nuevos elementos. Saldrán cartas que nos ofrezcan nuevas misiones o nuevos retos a cumplir, que si los cumplimos también nos desbloquearán más cosas. Y cada partida se hace satisfactoria por eso mismo, porque juegas la partida, consigues puntos y traca. Desbloqueo una cosita. Ahora con esto nuevo, venga, vamos a seguir jugando para desbloquear nuevas cosas y conseguir traca. Otro elemento. Cada vez que añades nuevos elementos a la partida, lo que suele hacer es que tu puntuación va a ir aumentando. No solamente por lo que te van dando, sino porque tu conocimiento sobre el juego es cada vez mayor. Cuanto más aprendes del juego, más mecánicas te van incorporando y más elementos de puntuación vas consiguiendo. Es un poquito una bola de satisfacción. El objetivo final, podríamos decir, que sí se revela desde el principio, es llegar a conseguir 400 puntos de victoria y todos los elementos del juego desbloqueados. Yo llevo un buen puñado de partidas y me queda una barbaridad para poder llegar a desbloquear todo lo que ofrece este Dorf Romantic. Si te gustan los juegos de hacer patrones, este te va a encantar. Y ya te digo, vas a jugar en equipo muchísimo. Y terminamos esta recomendación de juegos con un clasicote. Un Zombie Scythe. Fíjate que yo tengo esta caja que está ya por todos los lados, súper golpeada, súper desgastada, porque tiene muchos años en casa. Es un juego que ha salido mucho de casa. Es un juego que me lo he llevado a muchas partes y ha viajado muchísimo y las cajas están ya un poquito para allá. Pensando en si hay que hacer algo para cambiar la caja y que no estén tan golpeadas. De momento son funcionales y, oye, está bien así. De Zombie Scythe tenemos diferentes versiones. Tenemos, esta es la primera caja que salió de todas, una versión que se mueve en nuestra actualidad, en la que hay un montón de zombies y con unos supervivientes. Tendremos que formar equipo para vencerlos y cumplir ciertos objetivos en cada escenario. Pero luego tenemos nuevas versiones, como la versión medieval, la versión espacial, la versión de Marvel, la versión del oeste, muchas, todas las que quieras. Y puedes hacerte con todas, como en los Pokémon, pero igual con que te hagas con el de la temática que a ti te llame la atención es más que suficiente. Todos estos juegos son prácticamente iguales. Alguno tiene algún girito, alguna regla que cambia, algún refinamiento, algún elemento nuevo adaptado a su temática, pero la esencia es la misma. Supervivientes que tienen que cooperar para matar zombies a tope, muchas veces para recoger recursos dentro del mapa y muchas veces para huir de donde están. Para ello iremos explorando diferentes habitaciones, diferentes edificios para conseguir equipamiento que nos permitan destruir a los zombies de mayor medida cada vez, con formas grotescas y duras de matar. Podremos hacer uso de vehículos para atropellar a los zombies, pero es muy importante en todos los juegos tener comunicación y hacer un buen equipo con el resto, porque si no hablamos esto se nos va de madre. Es importante decir a dónde vas a ir tú, a dónde voy a ir yo, a qué personaje le va mejor cada objeto que vamos encontrando, quién va a atacar a esos zombies que vienen por ese lado, quién va a formar una barricada por allí, quién va a coger ese vehículo para atropellarlos a todos. Estamos luchando para conseguir nuestra supervivencia, nos rodean por todas partes y cuanto más avanza la partida más zombies aparecen. Además de todo esto este juego genera una cosa muy interesante y es que cuando terminas la partida sientes que has vivido una película. Has tenido un personaje que no dejaba de disparar y no acertaba ni un tiro, has tenido ese otro que no iba con armas y a puñetazos casi casi se está zumbando a todos los zombies. Resulta que ha venido alguien con un coche y te ha atropellado a ti por no querer formar equipo como debiera formarlo. Se dan un montón de situaciones dentro de este juego que representan, vamos, la vida de una película, tal cual. Juego altamente recomendable que puedes jugar hasta 6 sin problema y ya con algunas expansiones hay adaptaciones para jugar hasta toda la gente que tú quieras. Por cada dos personas extra pones una aparición extra de zombies y ala, a disfrutar y a matar, a matar zombies, ¿eh? Solo zombies, juega en equipo. Y estos son todos los juegos que quería mostraros el día de hoy, 5 juegos para jugar en equipo en los que si no cooperas todo se va al traste. Dime en comentarios, ¿has jugado alguno de ellos? Suscríbete, dale a me gusta y nos vemos todos los miércoles en Twitch o en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau.